Amigos, he estado muy desordenado grabando. Estuve dando una charla en Temuco, hice un evento de youtubers en el MIM y también fui a grabar a TVN y no te he contado nada de eso. Y ahora estoy en Montevideo y sigo sin terminar los vlogs que ya grabé. Pero bueno, basta de excusas y vamos a la acción. Porque ustedes vienen a ver ciencia, viajes y un vlog interesante. Y eso es lo que voy a tratar de hacer ahora. Espero que resulte. Estoy en la Universidad de la Frontera, aquí en Temuco, porque me invitaron a dar una charla. Y a mí me encanta que me inviten a dar una charla porque así puedo compartir con personas que les gusta la astronomía y puedo hacer lo mismo que hago aquí en YouTube, pero en la vida real. Y lo que es interesante es que esta charla invitaron a dos personas. A Mario Amui, quien es presidente del Consejo de CONICID, Premio Nacional de Ciencias Exactas, el año 2015. Y fue parte importante del descubrimiento de la expansión acelerada del universo. El gran Mario Amui. Hola Ricardo, ¿cómo están amigos? ¿Preparado para la charla de hoy? Tratando, tratando. Hoy día me pidieron que hablara de energía oscura. Así que yo soy un humilde servidor, así que me adapto a lo que me pidan. Y el segundo invitado era yo. Ya, vamos al auditorio para preparar todo. Vamos. Vamos. Y ya está empezando a llegar la gente. De hecho, llegaron niños de un colegio que están ahí ya sentados esperando ver estas charlas. Fotografía con los que van quedando, porque ya se han ido varios. Y aquí me hicieron una pequeña entrevista. O sea, ya ahí nos estaban tomando fotos, ahí está la cámara, el típico micrófono ahí que dice 24 horas. Muchas gracias. Bueno. La charla duró 45 minutos y al parecer salió todo muy bien. Estoy contento. Yo ya me despido de Mario. Un honor haber compartido una charla donde tú también eres charlista. Para mí ha sido un honor compartir contigo hoy día el diálogo con los estudiantes. Esperemos que les haya gustado a los estudiantes. Excelente. ¿Sí? Excelente. Excelente. Y Mario Mui dio una clase magistral sobre cómo llegamos a descubrir la energía oscura, que es un tema fascinante. Y si quieres aprender más, yo tengo un documental aquí en YouTube que está gratis, lo puedes ver, donde está Mario Mui y José Maza, el premio Nobel Brian Schmidt. Dura solamente media hora. Y aquí te quiero dejar el trailer para que te entusiasme si es que todavía no has visto. Expansión Acelerada, mi documental. El universo no se está frenando. ¿Se va a acabar? Se descubrió el 70% del universo en 1998. Encontraron que el universo se aceleraba. Este es un premio Nobel que me dio y a otras personas, pero fue un esfuerzo que hicimos aquí en Chile con Chilón. ¿Qué le pasa al universo hoy día? ¿Qué está haciendo? Expantiéndose. Es como una historia de la expansión del universo. Cada vez se va acelerando, cada vez se expande más rápido. Hasta básicamente todas las galaxias desaparecen. Lo que sigue es que el 19 de mayo a mí me invitaron a participar del primer encuentro de youtubers de ciencia en Chile. Y esto es lo que pasó. Hoy es día de evento de youtubers de ciencia en el MIM. No sé cómo resulte. ¿Cómo estás? A este evento invitaron a Charly Labs. Vicky Seba, Centro Selenium y a mí. La idea era poder compartir con ustedes el público y también hacerle preguntas a científicos sobre sus temas. Estamos aquí en el MIM y voy a ver el escenario donde vamos a hacer este encuentro de youtubers de ciencia porque se viene, se viene el encuentro. Y a medida que avanzaba la hora, aumentaba el nerviosismo. Y otro de los que va a estar aquí es Charly Labs. ¿Estás preparado? ¿Nervioso? No, la verdad no. No, sí. No, no sé. El evento estuvo genial y una vez que terminó, llegó la hora de las entrevistas. Vamos a hacer una entrevista para Televisión Noticias y comentar la importancia de hacer este tipo de videos en YouTube. Eso. Esperemos que salga bien, que no hable tonteras. Uno nunca sabe. Ahora es el turno de CNN. Hola, ¿cómo están? ¿Cuándo va a salir esto? Hoy día en la noticia de CNN Pride. Va a ser más rápido que lo que yo hago en editar videos. Que vamos a la noche. Acabamos de terminar este encuentro aquí en el MIM. Llegamos como una hora y media hablando con la gente. Que se acercó a tomarnos fotos, a pensarnos preguntas. Yo jamás pensé que se me iba a acercar tanta gente. Me bajé del escenario, no es que se ni bajarme. Y vi una fila de suscriptores. Es muy bacán. Yo jamás había hablado con los suscriptores. Nunca había hecho una junta. Así que no, me atrapé a decir. Sí, fue una locura. Pero es bonito compartir con ustedes. Eso, estoy cansado. Vamos a comer, por favor. Uf, estuvo súper interesante. Y eso fue todo lo que grabé. Me encanta cuando me invitan a charlas, eventos, a observaciones astronómicas. Porque puedo compartir directamente con ustedes. Y sobre todo, si esto incorpora un viaje, mejor aún. Muchas gracias a todos los que fueron. A los que quisieron ir, pero no pudieron. A Charlie Labs, Wikiseba, Centro Selenium. Y también a la gente del MIM que organizó este gran evento. Muchas gracias. Y continuando con el gran desorden que es este vlog. Quería contarles que el periodista Daniel Silva me invitó a TVN. A hablar sobre una noticia astronómica muy interesante. Para su nuevo programa de ciencia y tecnología. Así que esta es una exclusiva para ustedes. Quedé bonito, ¿no? Ella me maquilló, muchas gracias. Se viene, se viene. Aquí estoy con Juan Loncomilla. Cuenta. Ah, por allá, vamos. Por acá, por acá, por acá. Mira, bueno, yo soy el editor de avances, el editor de contenido. Y ahora vamos a la entrevista que vais a hacer con nuestro rostro. ¿Qué hace un editor? Un editor revisa un poco el contenido. Y lo que hace es que trata de sopesar lo que marca más, lo que marca menos, ¿cachai? El que está detrás de cámara, pero el que está activamente trabajando en el contenido. Y por lo general yo trabajo en el switch y soy la orejita de los conductores. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, don Ricardo? Estimado. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Así que también vamos a ser parte de su material, ¿eh? De su entrega, de su entrega noticiosa, informativa y de ciencia, que eso es muy importante. A los felicito, don Ricardo. Me imagino que han visto las notas que hace, Daniel. Aquí yo necesito algo para... Porque quedo muy bajo. ¿O yo me puedo echar un poco? No. Hace notas de ciencia y tecnología que son súper interesantes. Con los recursos que tenemos. Ya, chicos. Ya. Vamos. ¿Cómo ha salido? Ya grabamos. Super bien. También solamente hay que esperar ahora el capítulo estreno de Avances, el programa de Tecnología, Ciencia, Innovación y Sustentabilidad en Televisión Nacional, Señal Abierta y Canal 24 Horas. O sea, esto es para el estreno de un programa que todavía no existe. Exacto. Y se llama Avances, si se lo estoy contando a ustedes. Tenemos fecha, pero es sorpresa. Atentos. Muchas gracias. No, usted compañero. Bueno, y cada vez que vengo a TVN tengo que pasar a saludar a un amigo, a Orlando. ¿Qué tal? Que hace cosas increíbles. Entonces, todo lo que ven en gráfica prensa pasa por él. Así es. Y ya que estamos aquí en TVN y tú conoces todo esto, ¿me pueden mostrar algo para compartirlo con ellos? Pero, por supuesto. Vamos. ¿Sí? Vamos. ¿Quieren conocer TVN? Uh, vamos por los rincones aquí de este canal. Oye, es demasiado grande aquí. Es enorme. Prensa tiene dos. Ya. ¿Y eso lo vamos a ver ahora? Prensa. Sí. Prensa. Vamos a ver prensa. Ya. Increíble travesía aquí. Vine a hablar de ciencia. Para un nuevo programa sobre agujeros negros. Estuvo muy interesante. Muy bacán lo que está haciendo Daniel Silva. Así que, genial. Y además, pude compartir con Orlando. Bueno, y ese sería un vlog muy desordenado. ¿Y qué estoy haciendo aquí en Montevideo? Estoy simplemente paseando, recorriendo, porque me gusta. Me gusta viajar y me gusta conocer lugares. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Y mientras edito y avanzo en videos. Se vienen videos súper interesantes. Se vienen videos de ciencia, de astronomía dura y pura. Se vienen podcasts y también más vlogs. Así que, nos seguimos viendo.